Evacúa, evacúa, dirígete a una zona segura. 10 de la mañana y se declara la alerta. Quinto básico, profesor Acárego. Agüita de la Perdiz está rodeada de bosque y plantaciones. La única evacuación segura es hacia abajo, hacia la Universidad de Concepción. Los 42 alumnos de la escuela salen en orden. Le siguen los niños del jardín infantil. Evacúa, evacúa, dirígete a una... En 10 minutos están en zona segura. Acá. Cruzar la vereda. El ejercicio incluye el traslado de heridos, de ahí la llegada de bomberos y ambulancia. Una zona de Concepción donde hay conciencia que están en riesgo. Hay alarma en cada esquina de las casas, entonces cuando pasa algo, pues la radio se avisa y estamos alerta. Estamos en una población en donde el riesgo es inminente, ya por las construcciones, por estar cerca de bosques, árboles. Entonces la preocupación es mucho mayor. Ejercicios necesarios de cara a una primavera que promete temperaturas de 30 grados en la costa y donde el fuego podría amenazar infraestructura educacional. Nosotros tenemos, efectivamente, especialmente en las escuelas de los sectores rurales, un plan que ha permitido poder potenciar la prevención de los incendios forestales en los sectores que tienen mayor ocurrencia. De ahí que los municipios de Santa Juan y Nacimiento están pidiendo desde ya un refuerzo en el patrullaje rural de carabineros y, sobre todo, de militares. Que no tan solo cuando sea el botón rojo esté el patrullaje del ejército de carabineros, sino nosotros lo solicitamos antes. Santa Juan, al estar en la provincia de Concepción, no podrá ser recorrida por efectivos militares. No pasa lo mismo en Nacimiento, que pertenece a la provincia de Bio Bio, donde rige el estado de excepción.